Yo, Andrea, prometo crecer contigo, hacer equipo y envejecer juntos. Soy el hombre que va a estar siempre a tu lado. Porque eres la mejor persona con la que quiero caminar toda mi vida. Eres mi razón, eres mi vida. Y por eso solo conozco una forma de medir el tiempo, contigo o sin ti. Por el privilegio que me concedieron este día, con orgullo puedo decir que lo declaro marido y mujer. Voy a empezar. A ver, Andrea, quiero ver tus ramos. A ver, Andrea, quiero ver tus ramos. A ver, Andrea, quiero ver tus ramos. A ver, Andrea, quiero ver tus ramos.